Un niño trago una pila, otra niña un grano de maíz. Los médicos piden tener mucho cuidado con los niños. Este lunes los médicos de Linerán lograron exitosamente salvarle la vida a tres menores. El primer caso es de un niño de nueve años, procedente de Asunción, que aspiró el pito o silbato de los juguetes. Este elemento fue a incrustarse en el bronquio izquierdo, ocasionándole un proceso inflamatorio e infeccioso. Afortunadamente ya está en recuperación. El segundo es un niño de un año, proveniente de Ciudad del Este. Presentó una insuficiencia respiratoria que requirió intubación y terapia intensiva. Fue derivado a Linerán, donde se observó un pulmón totalmente cerrado. Actualmente el pequeño está en terapia, intubado y recuperándose porque lograron extraerle el grano de maíz. El tercero es de una niña de un año de limpio, que introdujo una pila en la boca y la tragó, ocasionando un severo daño al exófago por la corrosión. Esto sucedió en solo cuatro horas de la ingestión. Afortunadamente, los médicos le intervinieron rápidamente. La niña quedó internada esperando una evolución favorable en días. No se descartan complicaciones. Médicos insisten a los padres o tutores a que cuiden y controlen lo que los pequeños llevan a la boca. Las semillas de frutas, pilas u objetos pequeños pueden ser muy peligrosos si los tragan o aspiran. En cualquier caso, se debe acudir de manera urgente a un hospital. Eso es importantísimo, volver a recalcar sin cansancio. Justamente me estabas recordando que la semana pasada estábamos hablando de esto. Los niños son de extremo cuidado. Cuando uno deja a un niño en un sitio, debe valorar exactamente el perímetro para que no haya nada que pueda el niño introducir en la boca, sobre todo esos niños menores de dos años que meten todo en la boca. Hoy en día nos llama la atención como una pila, por ejemplo, el niño. Quiere decir que el niño desarma o cómo va a encontrar una pila. Un año desarmar un juguete y quitar la pila es medio complicado. Y eso son emergencias que cuestan la vida. El paciente puede morir ahí mismo una sepsis, a veces no se pilla, que es inclusive y mueren sin saber por qué. Entonces, siempre recalcar nuevamente a los padres que deben valorar el perímetro donde dejan a los niños.